El Servicio Legal Integral Municipal, dependiente del Gobierno Autónomo Municipal, como medida de prevención, adoptó el instalar o habilitar los stand móviles con la finalidad de poder llegar a la población en general, especialmente a las mujeres, con información sobre nuestros servicios, servicios que brinda esta unidad, donde nos encontramos ubicados, las oficinas, sobre todo para poder llegar a la población y que tengan conocimiento que los servicios que brinda el Servicio Legal Integral Municipal es de forma totalmente gratuita, también, qué deben hacer las personas que sufren algún tipo de violencia, dónde deben apersonarse, qué deben hacer. Entonces, es así que estamos nosotros habilitando los stand móviles una vez por semana, todos los días miércoles, en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Es decir, hemos empezado el miércoles pasado en el Mercado Lourdes, este miércoles nos tocó Mercado Central y vamos a estar así en la Plaza Principal, en la Plaza del Estudiante, Mercado de San Jerónimo, Mercado de Barrio Nuevo, en diferentes puntos estratégicos para poder llegar a diferentes puntos de la ciudad y a la gran parte de la población en general. Sí, hay muchas personas que se acercan a nuestros stand para preguntar qué es el SLIM, porque muchas personas vemos que desconocen de lo que es el SLIM, de qué es esta unidad o qué es lo que hacemos nosotros. Entonces, les informamos que contamos con un equipo multidisciplinario, es decir, abogados, psicólogos, trabajadoras sociales, quienes trabajan las 24 horas durante todo el año haciendo un rol de turno y los servicios que prestamos, también lo que hacemos es asistencia familiar, en caso de que quieran separarse las personas por incompatibilidad de caracteres, qué funciones brindamos, qué servicios prestamos. Estamos primeramente en el área de lo que es área urbana y luego vamos a abarcar lo que es el área rural, también con talleres de prevención, ya que la finalidad es prevenir nuevos hechos de violencia, sobre todo de que se susciten hechos de feminicidio en nuestro municipio de Yacuiba, ya que a diferencia del resto del país, creo que es uno de los muy pocos municipios donde no se ha llevado a cabo ningún hecho de feminicidio, gracias a Dios. Y esperamos poder seguir así.